Ay, yo tengo a la novia, bueno, a la ex de chocolate, la que según él le robó todo y le robó también el corazón y lo dejó depresivo, tirado en un hospital. Oye, la tengo con una nueva pareja. ¡Totilla! Ay, Lucy, sí, qué razón tú tenías, vieja, te lo tengo que decir. A mí la tortilla no me gusta. Yo sé, mami, yo sé, pero no todo el mundo piensa como tú. Mira, no lo hago yo, mentira, no. No, Lucy, pero me voy, 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 a cada rato me cansa. Oye, la muchachita dejó a chocolate, pero Choco, mira, Choco, andas por ahí. A ver. No, pero qué haces yo contigo, hermano. No, espérate, 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 no podemos, mira, yo te estoy tratando. Oye, yo te estoy tratando de ayudar, ¿ok? Te estoy tratando de dar fuerza, aunque tú te fuiste con Boris y con el combo de los descarados. ¿Qué dijo esto? Claro, a mí no me llores, a mí no me llores, no me importa, yo si no soy ella, conmigo sí es verdad que hay que cortar el bacalao al medio, para que te sientas mejor, no te dejó por otro hombre, te dejó por otra mujer y tú nunca vas a poder competir con la delicadeza de los dedos de una lesbiana tomboy, porque esas personas desarrollan a lo largo de su vida, oye, unos tactos que ahí no llega, nadie más, hazme el favor de levantarte de esa cama, porque si ella te deja por otro cliente del gogó, yo te entendería, que tu depresión y tu me comparo, me comparo, como me dejó por otro, pero no, te dejó por esta muchacha, mira. ¿Serás una Coca-Cola, tú, ni una de eso? ¿Qué? Yo la veo más tranquila ahora, ¿no? La veo como más relajada, como más risueña, ¿cuándo alguien vio a esa muchacha reírse? ¿Qué ha hecho yo contigo, mi hermana? Bueno, lo siento, chocolate es así, la vida es así. Pero se da un aire a Jacob Forever. La verdad que la muchacha, bueno, no sé quién es, ella, ella, ellos, la pareja de la chica ahora realmente tiene su aire a reguetonero, tiene su aire, no, también se me da un aire a William el Magnífico, ¿eh? También se me da un aire, mami, ¿cómo se llama la que era novia de chocolate? Oye, rubia, vamos a hacer algo. Mayren, Ramos, niña, vamos a hacer algo para cambiarle la sonrisa a esa amiguita nueva que tenemos, porque lo que tiene la niña allí, oye, son muelas de vaca. No, 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 vamos a ver si ahorramos un dinerito del gogo, ¿ok? O del que te le llevaste a chocolate, porque yo estoy seguro que ahí hubo un desfalco de una gaveta que se abrió y se cargó con todo. Mira, una inversión millonaria, mami, que tienen excelentes planos. Realmente se le fue con otra, también ahora está haciendo videos donde dice, pero yo me fijé en él, pero qué feo es este hombre. Pero, ay, chica, ya aquí yo veo una intención de dañar a chocolate y de que realmente le duela, le duela, le duela, le duela, le duela, le duela. Mira aquí. Dios mío, qué tipo más fe, mamón Golo, ¿cómo fue que yo andé con esa vaina, Dios mío? Pero, ¿y esa es la misma muchacha? Oye, tiene varias caras, ¿eh? Al hombre, ¿qué ha hecho yo contigo? No, 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 chocolate, mira, tú me dices si tú no vas a poder superar esto para nosotros no tocar más ese tema aquí. Porque lo que yo no puedo es yo mil llorando, tú llorando, toda esta moquera pública. No, 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 así no se puede, ¿eh? No, no, cálmense todos, basta ya, caballero. Oye, ya no quedan hombres que no lloran antes.